Valer Pinto, presente. Congresista Valer, presente. Congresista Agüero Gutiérrez, presente. Señor presidente, han respondido a la asistencia ocho congresistas titulares, una congresista excesitaria, con lo cual habría nueve congresistas para la sesión. El quórum para la presentación es de siete, haciendo constar que los congresistas Málaga Trío y Montoya Manrique han presentado licencia. Por tanto, contamos con el quórum correspondiente. Gracias, secretario técnico. Señores congresistas, con el quórum reglamentario, se da inicio a la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Señores congresistas, la presente sesión tiene el carácter de extraordinaria, con una agenda fija para debatir y luego pasar a votación el dictamen de sobre una materia económica que involucra asuntos de ampliación de beneficios e incentivos tributarios en proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación. Es decir, en la ampliación de beneficios sobre la promoción a las empresas que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo e innovación en todo el territorio nacional. Antes de pasar a la orden del día de esta sesión, si algún congresista tiene algo que informar, se le concede el uso de la palabra. Señores congresistas, tienen ustedes la palabra. No habiendo intervención de ningún congresista, pasamos a la orden del día. Orden del día. El predictamen de los proyectos de ley 3156 y 3452. Señores congresistas, la presidencia pone en debate el predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio de los proyectos de ley 3156 presentado por el Poder Ejecutivo y 3452 presentado por mi persona, que quien les habla, segundo Montalvo Cubas, en condición de integrante del Grupo Parlamentario Perú Libre, mediante el cual se propone modificar los artículos 1, 3, 6 y 7 de la ley 3039, ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, con el fin de promover la inversión privada en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, y así garantizar el incremento de la productividad y competitividad de las empresas en nuestro país. Las propuestas en las iniciativas que acoge el dictamen están referidas a la deducción de gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, los requisitos para la deducción adicional, los límites aplicables a la deducción adicional y la vigencia de la deducción adicional. Asimismo, establecen los criterios para la evaluación del impacto de la deducción adicional, enumerando los indicadores que alternativamente pueden ser empleados para evaluar el impacto de la deducción adicional establecida por la ley 3039, como el número de contribuyentes que usan el beneficio tributario en cada ejercicio, el monto total de gasto de los proyectos aprobados en cada ejercicio, la tasa de aprobación, la tasa de utilización, el porcentaje de proyectos aprobados de contribuyentes y el porcentaje del monto total de proyectos aprobados de contribuyentes cuyos ingresos netos no superen las 2.300 fuentes. Finalmente, colegas congresistas establece que CONCITET elabore los indicadores en base a la información que publique la SUNAP, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del decreto de urgencia 010-2019. Señores congresistas, el análisis de los proyectos acumulados en materia de este dictamen concluye en que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación tecnológica contribuyen con el crecimiento económico, mejora la productividad y la competitividad mediante la creación de nuevas tecnologías, productos, procesos, oportunidades de mercado y creación de empleos decentes en nuestro país. Es decir, resulta imposible el desarrollo significativo de un país sin los pilares de la innovación, ciencia y tecnología. Como ejemplo y experiencia legislativa, tenemos las experiencias que han dado impacto positivo en los vecinos países de Uruguay, Colombia, Chile, entre otros, donde vienen otorgando una serie de incentivos a las empresas que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, la cual ha generado una dinámica de inversión y generación de empleo a la vez. De tal manera que estas propuestas resultan de importancia para dinamizar la economía de nuestro país. Sin embargo, señores congresistas, en nuestro país existe un uso limitado del beneficio de deducción adicional por gastos de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Así, en los años 2020-2021 se utilizaron solo el 5.3% de los montos máximos asignados. Si bien es cierto que han sido años difíciles por las graves consecuencias que generó el COVID-19 y la disminución de la actividad económica, se requiere dictar medidas urgentes como estas para reactivar nuestra economía, haciendo que la presente propuesta, una vez convertida en ley, llegue a todas las regiones de nuestro país, con la cual estamos seguros que generará impacto positivo en el sector privado para el Estado y para la población, con la inserción de un mayor número de contribuyentes que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Como se sabe, colegas congresistas, la deducción adicional dispuesta por la Ley 3039 ampliada por el Decreto de Urgencia 010-2019 está vigente solo hasta el 31 de diciembre del presente año 2022, por lo que es necesario ampliar su vigencia por ejercicios adicionales, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025. Colegas congresistas, de acuerdo a lo señalado por CONCITEP, la incertidumbre en caso no se prorrogue el beneficio tributario afectaría la postulación de proyectos en el último año de vigencia. El límite al monto máximo total de la deducción podría ser recibido por los contribuyentes común desincentivo para aprovechar el beneficio tributario. Señores congresistas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible del Perú es el bajo nivel de inversión en investigación, desarrollo e innovación. esto es motivado en gran parte por el débil nivel de coordinación y funcionamiento del ente rector de la ciencia, innovación y tecnología con otros órganos adscritos y cooperantes ya que vienen funcionando como un sistema desintegrado y desordenado, generando mayor retraso en el sector, por lo que resulta urgente colegas congresistas legislar en la presente materia. Nuestro país se encuentra entre los últimos en la región de Sudamérica en cuanto a la inversión en investigación, desarrollo e innovación, siendo esto uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social, expresados en el nivel de estancamiento de productividad y competitividad en comparación con la mayoría de países de Sudamérica. Pero, colegas congresistas, es bueno resaltar la opinión de la científica chilena Cecilia Hidalgo donde manifiesta no hay ningún país, no hay ningún ejemplo de un país que haya desarrollado sin inversión en ciencia. Entonces, es muy importante. Por ello, para mitigar esta situación en el Perú se deben diseñar las estrategias para impulsar la ciencia y la tecnología, siendo una de ellas la de promover subvenciones de incentivos y beneficios tributarios a la inversión en investigación, desarrollo e innovación, como el que propone en el dictamen que se trae a este debate, dejando constancia que nuestra comisión es la segunda comisión dictaminadora, toda vez que la primera comisión es la comisión de economía, banca, finanzas e inteligencia financiera, quien, en su sesión ordinaria, celebrada con fecha 23 de noviembre, se aprobó el dictamen respectivo por unanimidad. Por estos fundamentos, colegas parlamentarios, el predictamen recomienda conforme con lo establecido en el literal B del artículo 70 del reglamento del Congreso, la aprobación de un texto sustitutorio de los proyectos de ley 3156 del Poder Ejecutivo y 3452 de mi autoría, mediante el cual propone la modificación del artículo 1, el encabezado del artículo 3, el primer párrafo del artículo 6 y el artículo 7 de la ley 3039, ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica y, adicionalmente, establece los criterios para la evaluación del impacto de la deducción tributaria respectiva. Por todas estas recomendaciones, colegas congresistas, esta presidencia recomienda respetuosamente su aprobación conforme al texto que ha sido remitido a sus respectivos despachos. Si algún colega congresista desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo antes de pasar a votación. Colegas congresistas, ustedes tienen la palabra. La palabra, presidente. presidente. Adelante, congresista Bustamante, la voz más conocida aquí en el Congreso de la República. ¿Qué pasó, presidente? Me está usted cochineando. Muchas gracias. presidente, quería preguntar por favor para este importante proyecto de su autoría, ¿qué es lo que aparece en las estadísticas respecto al impacto de la de los beneficios tributarios que se vienen dando en ciencia y tecnología vía la administración de Concitec desde hace ya casi 10 años? En realidad, se sigue investigando poco en el Perú. La pregunta es, estas instituciones que han recibido beneficio tributario por invertir en innovación que beneficia su propia empresa, lo que está bien, la pregunta es, ¿en cuánto ha redundado en progreso a nivel de desarrollo tecnológico y desarrollo científico, no de innovación para la empresa que invierte? No quiero separar un punto del otro, ¿no? No sé si esa estadística está a su alcance en este momento, presidente. Bueno, colega congresista, recordemos que la modificación de propuestas en la iniciativa que acoge el dictamen están referidas a la deducción de gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Los requisitos para la deducción adicional, los límites aplicables a la deducción adicional y esto es muy importante también la vigencia de la deducción adicional. Secretario Técnico, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, a ver si entendí la pregunta del correcista Bustamante, he estado viendo, pero sí, en la en el dictamen de la comisión que también ha sido coordinado con la comisión de economía, existe un cuadro en la tabla 1 que habla del total de beneficiarios por tamaño de empresa a raíz de la aplicación de la ley 3039. Esta señala que se aprobaron 75 proyectos de un total de 61 empresas durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 a razón de 14 proyectos para la micro y pequeña empresa, 98 proyectos para la gran y mediana empresa. Ese es el dato que tenemos y en cuanto al impacto que se tiene sobre este proyecto, lo que se busca es incrementar la tasa de deducción adicional para que haya más incentivos, para que más empresas puedan postular mayores proyectos de inversión en innovación, en investigación, innovación y desarrollo. Esa sería una de las respuestas a la pregunta formulada por el congresista Bustamante Donaire, señor presidente. Gracias, secretario técnico. Si algún congresista desea intervenir, puede hacerlo. si me permite replicar, presidente. Adelante, congresista Bustamante. Gracias, presidente. Sí, mi pregunta iba en el sentido siguiente. Es verdad, hay beneficios tributarios para las empresas de diverso tamaño que deciden invertir en ciencia, innovación y tecnología. No obstante, la mayoría de las empresas que se han acogido a este beneficio tributario, lo que han hecho es invertir en innovación para que resulte en un mejor beneficio económico, como es natural, que es el objetivo de toda empresa comercial, pero no necesariamente en un beneficio para el nivel de ciencia y tecnología, tanto en recursos humanos como en equipamiento en instituciones distintas que la propia empresa. Entonces, mi pregunta era si es que había alguna estadística que mencionara algo distinto a lo que estoy explicando, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con que hay que dar incentivos tributarios y que uno es mejor que nada. Está bien. Y está bien que las empresas hagan inversión en innovación, pero la pregunta no estaba dirigida a criticar el proyecto, sino a extraer información de los beneficios del proyecto, porque a lo mejor más adelante se puede introducir algún tipo de modificación, no ahora, en el futuro. Como por ejemplo, que si una empresa va a invertir 10 soles en innovación que conduzca a elaborar un mejor producto de su cartera de productos, bueno, que uno de esos soles lo ponga, digamos, a disposición de proyectos distintos en ciencias básicas o en innovación tecnológica manejadas por universidades o institutos nacionales de investigación, de manera de que el beneficio no sea necesariamente directamente atribuible a la empresa. En gran parte sí debería ser porque son sus tributos, pero digamos que salpique un poco para, y eso es lo que se hace en otros países, ¿no? Conforme aumenta el nivel de inversión y el nivel de beneficio tributario que se le da a la empresa, se le dice, bueno, pues ahora un poquito tiene que ir a un proyecto de investigación en una universidad que no tenga nada que ver con la empresa, nada que ver con el proyecto original, pero que signifique un beneficio para la ciencia y la tecnología a nivel nacional. Era tan solo una pregunta para saber si teníamos esa información que quizás se pueda recabar más adelante, no estoy supeditando esa información a la votación que haremos por este proyecto, pero me parece importante, presidente, de manera de que podamos evaluar más adelante el impacto de esta ley modificada y en realidad a continuación de la actividad de beneficio tributario en la ciencia y tecnología del país. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Flores. Vamos a tomarle en cuenta una buena pregunta, congresista Bustamante. Bueno, ahora sí, damos la palabra al congresista Flores quien está levantando la mano. Adelante, congresista Flores. Muchísimas gracias, señor presidente. La pregunta va un poco en la línea de lo que está planteando el doctor Bustamante, pero también hacer un pequeño comentario adicional desde el punto de vista que yo considero que no está mal, no está mal. El asunto es que tal como está planteado y tal como nos dicen los indicadores que ha leído el secretario técnico, realmente los beneficios son bastante magros, ¿no? Y posiblemente eso se deba a que las empresas o bien no están familiarizadas con este tipo de deducciones tributarias o de repente no tienen interés de hacerlo, ¿no? Pero en realidad el propósito es muy importante ya que se tiene que invertir en investigación no solamente de ciencias básicas, como dijo el doctor Bustamante, sino también en ciencias de innovación tecnológica para las mismas empresas. Entonces, por un lado yo no estoy, digamos, en desacuerdo con el proyecto, al contrario, es un proyecto que se ha visto en la Comisión de Economía y se ha aprobado inclusive, pero aparte de eso sería bueno precisar por un lado que el plazo de la postergación no está mal por un lado y por otro lado también que se amplíe el abanico de, digamos, de utilidad del impuesto porque si no sería un impuesto ciego y las empresas tendrían la discrecionalidad pues de simplemente de utilizar tal como crean convenientes ellos las utilidades producto de esa deducción de impuestos. entonces por un lado hacer de que sea un impuesto discrecional más amplio y el uso sea discrecionalmente más amplio pero también enfocado a, por ejemplo, a las universidades que son centros de investigación aparte de las empresas que vayan dirigidos a eso, direccionados. No es un comentario para que se haga modificatoria pero sí para tener en cuenta desde el punto de vista de nuestra comisión. Muchas gracias señor presidente. Gracias, con estas flores. Yo creo que todos los congresistas que integramos esta comisión estamos muy contentos con la presencia del congresista Flores en esta comisión y también del congresista Usamante porque son los congresistas que siempre intervienen y es muy importante sus opiniones. Entonces, sin embargo, es bueno saber que en nuestro país existe un uso limitado del beneficio de deducción adicional por gasto de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica por ejemplo, año 2020-2021 se utilizaron solamente el 5.3% de los montos máximos asignados. También es importante saber que la deducción adicional dispuesta por la ley 3039 ampliada por el decreto de urgencia 010-2019 está vigente solo hasta el 31 de diciembre del 2022 del presente año. Es por ello que es necesario colegas congresistas ampliar su vigencia por tres ejercicios adicionales es decir hasta el 31 de diciembre de 2025. Si algún otro congresista desea la palabra tienen ustedes para una precisión nada más señor presidente por favor para una precisión congresista Flores si este incluso estoy observando acá de que el impuesto se está este no la deducción se está ampliando a a empresas que tienen tasas mayores a dos mil trescientos por el doscientos quince por ciento me parece de de ciento setenta y cinco a doscientos quince por ciento y de ciento cincuenta ciento setenta y cinco o sea en otras palabras en esta ley o en este proyecto de ley se está ampliando la deducción de la tasa del impuesto a la renta o sea van a tener mayor cantidad de deducción y por lo tanto mayor cantidad de dinero en el en caja para poder invertir en investigación ciencia y tecnología eso también que quede claro o sea hay un incremento en todo caso nos quedaría nosotros como comisión también hacer un seguimiento de qué empresas son las que hacen uso de este recurso y qué empresas son las que mal utilizan este recurso de adicional de deducción de impuestos y por otro lado me parece importante también de que se tomen esta este tipo de de proyecto de ley porque son las las llamadas este digamos leyes que están a favor de la ciencia la tecnología no y también dicho sea de paso también están a favor de las empresas para que las empresas se estimulen e inviertan en investigación y eso es propio del mercado libre y también de la economía en la economía en democracia y libertad o sea eso me parece a mí también bastante interesante tener en cuenta eso era todo señor presidente buenas tardes presidente vamos a tener en cuenta también su aporte cogresista gustamante tiene usted la palabra sí un seguimiento nada más breve por supuesto disculpe que tanto participe yo creo que eso de que la voz más conocida y luego que me saluda usted indicando que participo siempre espero que no sea un castigo a mi participación continua pero es en aras de mejorar la 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 comisión que usted también también preside señor Montalvo yo lo que quisiera es en la línea del lo que menciona el congresista Flores indicar que en efecto hay un aumento de la deducción tributaria como producto de lo que se invierte en ciencia y tecnología para las empresas grandes bueno las que facturan creo que es cuatro mil unidades impositivas tributarias pero y eso está bien pero lo que es importante es hacer un seguimiento porque puede haber abuso del sistema por ejemplo yo para hacer un proyecto de investigación en el que necesito por ejemplo fermentar levadura o fermentar bacterias que van a producir algún tipo de fármaco yo tengo que comprar fermentadores equipamiento en general que lo voy a usar en mi proyecto de investigación supuestamente pero también esos mismos equipos pueden utilizarse con escalas diferentes es verdad pero pueden utilizarse en la producción de aquellos de aquellos del producto valga la redundancia al que se dedica mi empresa o la empresa en cuestión entonces lo que no queremos es estarle comprar dándole capital de trabajo con deducción tributaria a la empresa ese no es el propósito de la ley el propósito de la ley es darle dinero para que compre equipamiento pague a científicos e invierta en crear conocimiento pero que ese equipamiento no signifique luego incremento de capital de trabajo o sea maquinaria para la producción lo que estamos haciendo es comprando maquinaria o permitiendo que la empresa compre maquinaria que se utilizará en investigación y ese me parece que es un seguimiento que no se está haciendo debidamente en este programa entonces quizá a futuro no para este proyecto presidente futuro podamos tener una manera de hacer seguimiento a este detalle que evite el abuso que yo no digo que se haga pero siempre la ventana está abierta cuando no hay la posibilidad de regular y de controlar adecuadamente de una manera light pero hay que controlar de manera de que esa posibilidad se extinga y el dinero se use de manera eficiente como dijo el congresista Flores el resultado es magro lo que necesitamos es un resultado eficaz eficiente donde haya proyectos realmente que resulten en éxitos significativos muchas gracias presidente no intervengo más para poder ir a la votación cuando usted lo indique gracias gracias congresista Bustamante muy por el contrario nosotros nos sentimos orgullosos tenerle a dos congresistas como es usted congresista Bustamante y al congresista Flores ¿por qué? porque la ciencia y la tecnología es su caucao imagínense ustedes colegas congresistas sin la presencia del congresista Bustamante y del congresista Flores ¿qué sería esta comisión? o sea nadie se interveniría por eso que yo la sesión en alguna oportunidad será hasta cinco horas porque nos gusta escucharlos entonces no me voy a sentir incómodo más bien me encanta me siento contento cuando intervienen en las sesiones congresistas entonces colegas hay que también tener presente la catástrofe del COVID-19 que ha restringido desarrollarse tanto las empresas el Estado y la población bueno continuando con esta sesión tan importante porque vamos a aprobar el día de hoy un proyecto tan interesante para la ciencia la tecnología e innovación si algún otro congresista quisiera intervenir tiene la palabra no habiendo otra intervención señores congresistas se va a someter a votación el predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio de los proyectos de ley 3156 y 3452 señor secretario técnico proceda a consultar a los señores congresistas el sentido de su voto si señor presidente voy a consultar a los señores congresistas el sentido del voto en relación al predictamen de los proyectos 3156 y 3452 que corren acumulados en el presente predictamen congresista Montalvo Cubas Montalvo Montalvo sí congresista Quiroz Barbosa congresista segundo Quiroz sí a favor no sé si consignó disculpe secretario mi asistencia Quiroz sí a favor sí Quiroz sí congresista Valer Pinto congresista Barbarán Reyes congresista Bustamante Donaire Bustamante a favor Bustamante a favor Bustamante sí congresista Cruz Mamani Cruz Mamani sí Cruz sí Valer sí Cueto Acerri Valer sí congresista Valer sí congresista Cueto Acerri congresista Flore Ruiz Flore Ruiz a favor Flore Ruiz a favor Flore Ruiz sí congresista Jiménez Heredia congresista congresista Mala Gatrillo congresista Montoya Manrique congresista Reyes Can congresista Agüero Gutiérrez a favor a favor congresista Agüero sí segundo llamado señor presidente congresista Barbarán Reyes congresista Cueto Acerri congresista Jiménez Heredia congresista Mala Gatrillo presidente a favor Jiménez Heredia a favor congresista Jiménez congresista Jiménez Heredia sí congresista Reyes Cam señor presidente han respondido al llamado de votación ocho congresistas el resultado de la votación es el siguiente ocho votos a favor cero votos en contra cero abstenciones han sido aprobados por unanimidad de los congresistas que están participando en el momento de la votación gracias secretario técnico bueno hoy día hemos extrañado la voz también del congresista Héctor Maller un congresista que también participa en las sesiones señores congresistas agradecemos nosotros a todos los congresistas que están presentes finalmente debido a que no hay más puntos en la agenda con el coro reglamentario se solicita la dispensa del trámite de la aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión si no hay observaciones será por aprobada la dispensa no habiendo observaciones ha sido aprobada la dispensa de aprobación del acta siendo las tres de la tarde con treinta y nueve minutos se levanta la sesión y agradecemos la participación de los congresistas miembros de esa convención muchas gracias y que tenga una buena tarde gracias señor presidente hasta luego bien presidente por favor se puede comunicar urgente conmigo gracias gracias congresistas presidente se puede comunicar urgente conmigo saludos gracias 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 por ver el video.